No hay quien mima, no es como Mimina, miina, suki da yo, cunera, es una Kimi wa ton ton, tan, uninjin kite Namiida ukabe de, tamanei wo kite Vaka da na, baka da na, tsui de ni jibun no te mo kite Boku wa suwa te, gita wo hiteru yo Karela isu Neko wa urusaku, tsikimato te Vata si ni mo haya ku kureniya te To te mo ii nioi da na Boku wa ne koronde, telebi wo miteru Dareka ga o nako wo kichichata te To te mo ii tai da no ni ne Karela isu Karela isu Karela isu Kareira Isu